Tenemos más agua, más agua, con despensa o ropa. Mira nada más, toallas sanitarias que tanto hemos hecho la invitación, cremas, jabón, artículos de limpieza. Vamos a acercarnos para saludar a nuestros amigos. Estamos aquí en Loma Bonita. ¿Tu nombre? Brenda. Brenda, vienes acompañada también de nuestro amigo. ¿Tu nombre? Fabián. Fabián. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Es esta aportación a la familia o de amigos? Es un grupo de amigos. Un grupo de amigos. Bueno. Lo que pasa es que estuvimos viendo videos y quisimos ayudar, salimos a recolectar a las calles. Un grupo. Sí, ¿está aportó? Sí, está aportó. Ni, está aportó. Lazo, está aportó. Lazo, está aportó. Lazo, está aportó. Lazo, está aportó. Ajo, está aportó. Dios, está aportó. Ahí se hubo la primera demostración de ese grupo de jóvenes de Taipa 2 de la avenida Michoacán. Bueno, sí. Y la unión de locatarios del mercado Vicente Guerrero no se hizo esperar. Rogelio Ángel, que presides esta organización, esta unión de locatarios, ¿qué nos traen el día de hoy? Pues trajimos unas despensas, Sergio, agua también embotellada, medicamentos, pues todo lo que los locatarios pudieron hacer llegar a nuestras oficinas, que le hicimos una solicitud ahí que nos apoyaran para poder también ayudar a la gente del Istmo. Y que sin duda, pues la gente mandó sus víveres a la oficina y que hoy venimos a hacer entrega formalmente con parte de la mesa directiva aquí. Y pues algo que también a nosotros nos pasó, Sergio, un siniestro que tuvimos en nuestro mercado, que lo vivimos palpantemente ahí. Y pues algo que fue un llamado de atención para nosotros también, que nos puede pasar en nuestras casas cualquier situación o cualquier tipo de siniestro. Rogelio, pero sí, dime tú, ¿cómo sentiste en aquella ocasión que el pueblo de Loma Bonita se volcó en ayudar al mercado? Preocupado, indignado porque pudiera haber pasado algo difícil, sin embargo, la gente se movió lo más rápido posible. Y hoy vemos cómo también Loma Bonita responde, respondió con el mercado y hoy sin duda el mercado está respondiendo con Loma Bonita, con la gente del Istmo. Así es, Sergio, pues fíjate que fue algo maravilloso cuando no pasó a mayores el siniestro, que sin duda mucha gente aportó, ayudó con sus extinguidores, con lo que pudieron ir a apagar el fuego y que no se convirtió en un siniestro mayor en nuestro mercado. Que sin duda después de eso, de lo que vino, se hizo el evento para recaudar fondos, se volvió a hacer un gran evento. La gente respondió bastante, con la rifa de la motocicleta también la gente respondió a ese llamado y pues sin duda vemos que nuestra gente de Loma es de esa manera de poder ayudar y sin duda no podemos dejar de hacerlo el día de hoy nosotros como locatarios también, ¿no? Reflejado en lo que podemos aportar. Ya mandamos la semana pasada una aportación también allá por parte de la elección de tránsito del Estado, lo mandamos por allá y pues hoy volvemos a juntar otra parte y lo volvemos a hacer aquí en los bajos del Palacio Municipal, ¿no? ¿Podemos decir qué número de despensas? Pues estamos hablando de como 20 despensas y agua embotellada y medicamentos y un poquito de ropa que se está mandando y pues es lo que ahorita podemos juntar, ¿no? Y pues vamos a seguir insistiendo a los locatarios y a los clientes que los que quieran aportar algo pues que lo lleven a la oficina y nosotros lo podemos canalizar por el lugar más adecuado para que sea y pueda llegar a esa gente del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Estamos transmitiendo a través de FM y por supuesto también en nuestras hermanas emisoras Bonita FM nuestros amigos de Entorno para de Poca también para unirnos a esta noble causa que es ayudar a nuestros amigos del Istmo de Tehuantepec. Es hay que unirnos como hermanos, hay que hacer fuerza, esta es fuerza Loma Bonita, es un proyecto muy hermoso para todos ustedes, para todos los hermanos que ahorita están en una necesidad y pues yo los invito a que vengan, que asistan, aquí estamos todos, aquí estamos todos como hermanos. Lo que queremos es que todos nos unamos, que todos apoyemos y que recordemos que nuestros hermanos de Oaxaca nos necesitan, así que debemos de contribuir con un granito de arena, debemos de poner nuestro corazón porque ellos están sufriendo. Así que les invitamos aquí a todos, por favor, que contribuyan con nosotros, que nos apoyen. Si nos unimos, somos más y podemos apoyar a nuestros hermanos. Así es, fuerza Loma Bonita, fíjate qué bonitas explicaciones. Y pues aquí está, a ver amiga, te puedo hacer una pregunta, ¿qué le estás haciendo aquí a la sierra? Le estamos haciendo un almendrado, le vamos a poner unas uñas punta blanca. ¿En serio? ¿Qué términos ocupan las muchachas, no? ¿Y a usted qué le parece lo que le están haciendo? ¿Cómo se llama, perdón? Rubí. Rubí, ¿qué te parece? ¿Te está quedando bien? Sí. Son muy profesionales mis amigas en lo que están haciendo. Vamos a seguir caminando, si te parece, amigo. Hoy por ellos, mañana por nosotros, ojalá y no sea así por nosotros, ¿no? Pero pues vamos a seguir invitando a toda la gente, a todos nuestros amigos que están por aquí. Vemos mucho, ahí está la maestra Irma. Profe, ¿qué piensas de todo esto que están haciendo nuestros amigos para ayudar a los carnales del mismo de Tehuantepec? No, pues está bien de ayudar a los demás. Así es. El proyecto se llama Fuerza Loma Bonita. ¿Qué te parece, amiga? Pues la verdad me parece algo muy increíble, que todas las personas de la verdad están respondiendo de una manera muy buena y están viniendo a aportar con lo que ellos pueden. ¿Usted cómo se llama, amiga? Karime Villalbazo, Lara. Karime Villalbazo. ¿Y qué le parece la labor que hacen mis amigos de Fuerza Loma Bonita? Una labor muy buena en la que todos debemos cooperar, todos debemos de poner nuestro granito de arena, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Habrá que enseñarles a los chiquitos que traigan lo que puedan tener, ya sea de su ahorro, su ropa, de ellos, que nazca de ellos el poder cooperar para esta acción de aportar a los más necesitados. ¿De verdad, en serio, un aplauso para usted, si eso le está enseñando a sus hijos? Y a ser empáticos, porque luego hay niños que no se les enseña y no saben, no sienten, no piensan en los demás, solo piensan en ellos. Ese es un error que a veces como padres cometemos. Dime, ¿qué trajiste? Agua. ¿No más agua? ¿No trajeron varias cosas, no? Y ropa un poco. Híjole, ¿qué te parece lo que están haciendo aquí, Fuerza Loma Bonita, para nuestros amigos damnificados de ya, de lo que pasó en el Isto de Tehuantepega, amiga? Estuvo gacho, ¿no? Si lo viste en las noticias, imagino, ¿verdad? Pero, ¿qué te parece lo que están haciendo aquí? Pues, me parece muy bien, porque igual si algún día nosotros llegamos a militar, nos gustaría que las personas también nos apoyaran, y creo que como humanos debemos hacerlo. Sonia Rocha, ella fue la persona que hizo el donativo en efectivo, fueron tres mil quinientos pesos donde se hizo esta compra de víveres, para nuestros hermanos del Istmo de Tehuantepega. Híjole, pues, Sonia, Sonia se llama, pues, enhorabuena, Sonia, un aplauso para Sonia, por favor, ¿no está por aquí, Sonia? Está, yo le dije, está, oh, Sonia, por Dios, te agradecemos muchísimo, pero no, no, no escuché el aplauso, o sea, de plano, no importaron las despensas. Un aplauso para Sonia, que en efectivo donó tres mil pesos, y se hizo la compra de todos estos víveres. Muchísimas gracias, Sonia, si nos está escuchando a través del internet, pues, muchísimas gracias. No hay cómo agradecer, Sonia.